Tuvimos el control en la mayor parte del juego, no estuvimos mal, hay cosas que mejorar, pero bueno, creo que vamos por buen camino. Sí, es verdad que nos está costando caro algunos detalles, pero bueno, nosotros seguiremos trabajando para darle la vuelta a esto. Estuvimos, a mi parecer, muy por encima, pero bueno, estas son cosas del fútbol, el rival llegó y la metió y eso es lo importante. Yo estoy para aportar en donde sea que me necesiten y bueno, estaré disponible para cualquier oportunidad, en cualquier posición. Bueno, es normal que nos dé un golpe, porque bueno, no hemos empezado muy bien, pero sé que con el equipo que tenemos y la unión que nos caracteriza, pues sacaremos esto adelante. Nosotros seguiremos dándolo todo, seguiremos luchando partido a partido y estoy seguro que todo se dará vuelta.